El Periódico El Debate de los Mochis donde ya tengo laborando para la empresa alrededor de 15 años. Hoy les presento mi libro Atlas Lloreme del municipio de Aome, una monografía de los centros ceremoniales. Este es un compendio sobre todos los aspectos que encierra la cultura Lloreme. Ahí podemos encontrar sus costumbres, sus tradiciones, su medicina tradicional, su música, los instrumentos musicales que se utilizan en los rituales y ceremonias que ellos realizan, los centros ceremoniales que son 10 con los que se encuentran esparcidos en toda la geografía del municipio de Aome. También cuenta con un calendario ritual de todas las actividades, de todos los ceremoniales, de todas las festividades que la etnia Lloreme realiza durante todo el año. Ahí podemos encontrar qué se celebra, cómo se celebra, dónde y cuándo. Lo que me inspiró a escribir este libro más que nada es que vi el desconocimiento que hay de esta cultura Lloreme en el municipio de Aome y en Sinaloa. Y el objetivo es visibilizar esta cultura milenaria que tenemos a nuestro lado, muy próxima, y que es una pena que desconocemos. Es una cultura que siempre ha estado asentada en el río fuerte. La cultura Lloreme comprende desde el norte de Sinaloa hasta el sur de Sonora y ellos habitan en las riberas del río fuerte y las riberas del río mayo en Sonora. Se les llama así precisamente cultura Lloreme mayo porque significa mayo los orillados, los que viven en la orilla del río. Yo les recomiendo revisar este libro porque ahí van a encontrar en muchos aspectos de esta cultura ancestral que desconocemos, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, que es milenaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video